En esta vida yo tengo Mi circo con fieras y bailes Con muchas locuras y fiestas Infinita la sonrisa que no le cuesta a nadie A todos los tengo domados Y hay uno que a veces se queja Un mono que es loco y tonto No deja que el circo comience Na, 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 na Hoy si la fiesta comienza Na, 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 na Y hay problemas del mono Na, 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 na Sigue la vida de bella Na, 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 na En este mono que la fiesta comienza Arriba la sonrisa people de este planeta Hoy yo le traigo un musicón de mi tierra Un poco de cumbia pa' que tú muevas las piernas Y un poco de reggae pa' que muevas la conciencia Es la fiesta, ya empieza de nuevo Me escuchan infinitas personas Ya las penas se cierran de nuevo Vivamos cada día como si fuera el primero 3, 2, 1, la, la Na, 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 na Hoy si la fiesta comienza Na, 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 na Sin problemas del mundo Na, 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 na Sigue la vida de bella Na, 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 na En este mono que la fiesta comienza Cumbia, 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 salsacón Cumbia, 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 salsacón Gracias por ver el video